Me llamo, me estás avisando, mira lo que sos, ay siento un tonto, mamita me está llamando, por eso recoge y avanza, un, dos, tres, vamos, sí, ahí va Me estás avisando, mira lo que sos, te voy para el mundo Me estás avisando, mira lo que sos, son, 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 súbeme ahora en mi marrero, ay nada más, súbeme ahora a mí, te lo estoy diciendo yo Son, 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 súbeme ahora en mi marrero, ay nada más, muévelo, muévelo, eso, cómo lo hago yo Son, son, súbeme ahora en mi marrero, ay nada más, 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 súbeme ahora en mi marrero Asiéndole a ir al baileor, jugándole al corazón Una vida de años, poniendo almas, sentimientos Bum, 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 guiriwa A el que me llamo yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!